Son temas que yo, de manera en particular con María Rosario Rodríguez, ella ahora que va a ser la representante del Distrito 07, pues sí le pasaré yo de manera muy puntual una carpeta con cada uno de los temas que se quedaron en seguimiento, que ella tiene que retomar y hacer un esfuerzo porque se culminen de manera satisfactoria. Al igual que con Mexicali el tema de la contaminación, la riqueza, sumado a ello temas de salud pública, yo creo que son temas que se quedan pendientes, pero yo sí te puedo decir que estoy satisfecho por el trabajo realizado porque era mucho el rechazo que existía en mi distrito.